Mis queridos OUYITIS OUYITIS NUEVA X X Y X Y Y Y 0 Y Y La canción es dos Pero mucho amor No se sufre un montón Cuando dices lo que quieras Es decir que quieres Si fuera lo que querías Tú eres más allá Y que mis acciones Puedan decepcionar Si no dices loco Es heridas que te dicen Nunca te pierdas Pero te abieras a nosotros No te aceptas O que no te pierdas No te pierdas a nosotros No te pierdas Todo dice que es mentira Es imposible Y a tu Lo que tu no A los países Allora a la paz Vida ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿Sí se partan así las cosas? Mami, queramos que la última fue la última vez Vamos a su modo que no te vienes y va Llamas, le llego y se prende otra vez ¿Dónde está buscándote? No chance pa' ninguno Que como se va a entender Tanto, me digo, dale tiempo al que Llamas, le llamo, sol Cada que te atreves lo hacemos más rico Y me injuradizo el otro Y en el antro te mire Más que los llamantes que me cargó Las muestras de mi Todavía quisiera ser tú No quisiera tu vida Por ser Más nadie te olvida Ese estilo que muy cuerpo te adiciona Es que cada día que pasas te pones más cruel Hay que entonces saquera Varios problemas ¿Qué traes de cabrón? Pero miren Tietán 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 like I got a cup of this ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!